Diego Barrado, hombre símbolo, el Pulguita Rodríguez que se acerca a saludar a... ...y están los jugadores, como si esto fuera un mundial. Para comenzar este partido se saludan, hace un ratito nada más... Diecisiete, dieciséis Longo, diecisiete Jara, dieciocho Pirisal. La orden de la Molina, ya estamos viviendo en San Juan, San Martín y Atlético Tucumán. La primera pelota, y viene saliendo la pelota con Romati, el pelotazo. Se la llevó por delante y perdió Montilio, por eso recupera, se duerme González... ...y el carabajal que fue, pegó, llegó a destiempo y se gana a qué. A Pérez, juega la pelota para González, se anima si lo dejan González... ...la pelota que sacó el Lauchaluchetti, casi que... ...la pulga Rodríguez, el cambio de Bazán. Ontivero pasa a Montilio, pasa a Montilio, lo deja para la pulga, va Rodríguez al arco... ...brillante, magnífico, extraordinario. La tiene Bazán, lo tocaba Quiroga, escapa Bazán, sí señor. Con el cubra, la anterior y le marca la amarilla a Quiroga, sí. Sí señor, allí está arriba entonces la amarilla para Quiroga. Fue con Firulete Pérez, otra vez de Álvarez, vino para Pérez, se anima el zurdo. Va Pérez, buena habilitación para el primero, López, tapó Laucha, tapó Luquete, le cayó otra vez a López... ...la pinchó Vizcarra y en la línea, pero estaba adelantado al árbitro. Hiciste Atlético, va Montilio, meta centro, sigue el centro para la pulga, lo sobró, vino para Bazán... ...gol, no, tocó con la mano la pelota, dominó. Con la mano es lo que marca la muerte, Pérez Álvarez que la colgó, entró Mati arriba... ...empujando y salida a las acciones. Sí señor, lo baja con el brazo, apareciendo por el segundo palo. Y no hay más tiempo en este complemento, la orden de Nicolás Lamolina, ya estamos viviendo el segundo tiempo en San Juan. Por ahora, puso bien el cuerpo para escapar a Pérez, la tiene barrado, se anima a Diego, lo deja venir, va barrado, arco... ...y sin problemas ardente, haciendo fácil... ...le quedó para González... ¡Gol! ¡Gol de San Martín, de San Juan! No se puso nervioso para definir el buitre, Leandro González, fallaron, no la pudieron sacar... ...se aprovechó González y San Martín abre el marcador. En este segundo tiempo, nueve, tenemos San Martín uno, Atlético cero. Buena combinación allí en la pelota cruzada, le quedó a Leandro González, está el salto de Vizcarra... ...entre los dos centrales, no se pusieron de acuerdo, ni Bianchi... ...la pulga Rodríguez, paso barrado, escapó, jugó para Jara, la voltearon a Barrado, la tiene la joya, va al arco Jara... ...apenas afuera y córner... ...va Atlético... ...la pulga que no dominó en primera instancia, le quedó para Piri Salves, limpió muy bien la pulga... ...de Rodríguez vino para Montiglio, hizo la pausa, se apoyó en Romá, meta centro... ...la tiene Romá, metió centro, ardente, volando... ...la tiene Quiroga, presiona Carrizo, se vino para el medio, habilitado, está Pérez, es muy zurdo... ...la tiene Firulete, Chino Vizcarra la aguantó, giró... ...y extraordinario, y Tobino por un costado, no hubo falta, la tiene Luquetti, habrá tiempo... ...me parece que no hay más, la tiene Luquetti, señoras y señores, se terminó el partido... ...ha sido victoria y desahogo para San Martín, que con gol de Leandro González... ...venció Atlético Tucumán, que ahora en las próximas fechas deberá sacar chapa... ...y demostrar si está o no para pelear por uno de los asentos.